Escrito en forma amena, con anécdotas y relatos autobiográficos, este libro, Vivamos, de Luis Alberto Moreno, ex presidente del BIT, constituye un manifiesto contra el fatalismo respecto del destino de América Latina. Para el autor, la creencia de que nuestras naciones son incapaces de progresar no solo es contraproducente, sino incorrecta. Para evidenciarlo, argumenta que en la década de 1970 América Latina estaba dominada por dictadores. En la actualidad, en cambio, la mayoría vive en sistemas democráticos, la esperanza de vida se ha incrementado, los vehículos son un bien accesible y el porcentaje de jóvenes latinoamericanos en educación superior ha aumentado más del doble desde 1990. Para que siga el progreso, sugiere siete ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Para transformar el mundo, hay que leer.